Antes de completar el ciclo, mejor frenamos. Vuelta y media. Oficial Clima, Air Europa. Cuatro minutos faltan para las siete de la tarde. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados. Humedad está pesado, 71%. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazetegui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa, tú decides. Siete minutos para las siete de la tarde. Tres minutos para las siete de la tarde. Pero tranquilo. ¿Qué soy, boludo? ¿Qué me pasa? No, bueno, pero no por eso. ¿Qué me pasa? No por equivocarte la hora. No sabés la cantidad de mosquitos que me han picado. Lo decís como si fuera culpa mía. No, no, porque dejaste ir muchos. Dejaste en libertad muchos mosquitos como diciendo, yo no soy quien para matarlos. Quiero que sepas que cuento cinco ronchas. Acá. También puede ser falta de higiene personal. No, 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 estoy hablando de los lugares que quedan sin pantalón. Bueno, preguntate qué te está pasando. Picados. Una radio multiplataforma, yo me estoy rascando así. Te voy a decir algo muy duro. Está hablando un tipo multimillonario del otro lado del mundo. ¿Cómo sabés que es multimillonario? ¿Prejuiciosa? Mirá cómo lo estás matando. Te voy a decir algo, los mosquitos son atraídos por el olor a patas. Pero yo estoy recién maniada, más no puedo hacer. No, no estás recién maniada. Yo no tengo ronchas. Bueno, hace tres o cuatro horas. Cuatro horas. Bien, tengo fotos de donde va a estar el edificio en Madrid, el museo. ¿Flojo? ¿Monoambiente? ¿Monoambiente, sí? A ver. Ay, cómo me gusta Madrid. Tamara y a él tenemos. ¿Conocés Madrid, Tamara? Sí. Muy bien. Quería saber eso. Ok. Gracias. Bienvenida, Tamara. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. ¿Con quién te irías a Madrid de acá del staff? ¿De todos los que están acá? ¿De todos o de todos? No, de todos. De todos. De todos los que estamos acá. Contá a ti, supongo. ¿Por? ¿Ofensivo lo que dije? No, para nada, para nada. Yo tenía la ilusión, pero sabía en el fondo que no nos ibas a elegir. Yo tenía la ilusión. Son muy sensibles con ese tema. Seba y Julio, todos. Y pero, como son todos sensibles, igual a alguien iba a lastimar. No, para nada. Es una pregunta que no tenía respuesta. O sea, salvo que dijeras con todos, que es reaburrido. No, no. Para mí a los que te preguntan les importa más que a ellos que están filmando. A mí me parece un buen crossover, Tamara, Tati, porque no tienen mucho en común. No, por eso. Pero siento que nos podemos divertir. Como que siento que aparte es una persona cuya energía me gusta porque no tiene energía de pesada. No, no la conocés bien. ¿Con qué otro columnista? Bueno. Muy bueno. ¿Con qué otro columnista? Está bien. Ay, no. Tal vez no sabe qué columnista tenemos. Me parece un apuro. ¿Con qué presidente muerto irías a Madrid? ¿Qué? ¿Con qué presidente muerto irías a Madrid? ¿Con qué presidente muerto? Y con Perón, porque conoce. Bueno, con 20 años ahí. Conoce bien, te lleva a comer, sabía dónde ir. General, ¿dónde vamos esta noche? Bien. Conoce que sabe a dónde ir. Bueno, ¿cómo estás? ¿Tan? Bien. Me alegra muchísimo. Tansada. ¿Por qué? Tuve un día largo porque tenía muchos lugares a los que ir, que es algo que a mí no me gusta hacer. Ir a lugares, como en general. Y de hecho me acordé de algo que estaba hablando con una amiga, con mi amiga Violeta, y dije, se los voy a contar porque por esto les di bien. A ver. ¿Ustedes que piensan que yo no los quiero y nunca pienso en ustedes? Ajá. Sí, a veces pienso en ustedes. No, no, no. Me estás a todos en esa bolsa. Es un problema de ellos dos. Es un problema de ellos dos. Cuando tiene que sacar la basura. No, como que estábamos hablando que yo le decía que hoy tenía que ir a muchos lugares y que en un momento me tentó, por supuesto, fingir COVID, ¿no? Pero después hay varios problemas con el asunto. Primero, fingir COVID es que tenés que sostenerlo como 10 días. Claro, es mucho. Siento que ya podemos pasarlo tres días, porque tres días re lo podés sostener. Bien. Y por otro lado también, Violeta me decía algo así como, ay, pero qué lindo que es cuando efectivamente te vas y cancelás, porque además te pasa algo. Ella me decía, yo incluso a veces hago un curso para cancelarlo, porque viste que cuando, por ejemplo, yo tengo mil cosas que hacer en mi casa, pero si yo tenía una reunión y la cancelo, digo, bueno, ahora son dos horas con las que yo no contaba, entonces puedo mirar la tele, por ejemplo, que las voy a usar para hacer cosas útiles, porque en el fondo eran dos horas que no existían. Excelente. Es hermoso. Hermoso. Es como encontrar plata en el bolsillo, pero con el tiempo. Pero con el tiempo. Mucho más. Te volviste con vos. Vale, mucho más. Ay, lo voy a abrazar. Hoy se están abrazando, ¿te acordás que había tensión sexual? Ahora es amor directamente explícito. ¿Sabes qué lindo abrazar a otra persona que querés encima? Hermoso. Claro. Aparte, ocho abrazos por día dicen que hay que darse para tener energía. ¿Qué? ¿Qué temas nos traes, Tamara? No, ocho abrazos por día. Yo doy ocho abrazos por año. Hoy traje la década del 60. Yo estaba esperando esta década con mucha ansiedad en mi columna porque siempre les digo que no hay buena data o hay muy poca data sobre relaciones sexoafectivas en la Argentina. Y en cambio, la década del 60 hay un libro muy hermoso que yo recomiendo bastante y que les recomiendo a ustedes que se compren porque les va a gustar mucho, que es Pareja y Sexualidad en los años 60, de una investigadora que se llama Isabela Cose. Y está dedicado 100% a información sobre pareja y sexualidad en nuestro país, con lo cual hay muchísima data, muy, muy, muy buena. Ella hizo una investigación muy, muy genia, como no solamente con, digamos, revistas, que ya en esa época tenemos revistas de gran circulación argentina que ya nos da mucha info, sino que también incluso llega a hablar con algunas señoras que todavía estaban vivas cuando ella empieza a investigar, pero ya eran, digamos, grandes mujeres que tenían vida sexual activa en los años 60. ¿Qué año es la investigación? Perdón, ¿muchos años fue de los 60? Sí, sí, esa investigación tiene 4 o 5 años. No, no, es un libro que, es un libro de hace poco tiempo. Pero está tensión, habla. No lo dije. No lo dijo. No lo dije. No, no, perdón. No, en general está disperso. Ah, devuélvanse el abrazo. Desabrácense. ¿Ese es un desabrazo? Bien. Volvieron a cero con la cuenta del abrazo. Entonces, bueno, tiene mucha data, muy linda también de radioteatro, es todo. Y la verdad que saqué muchas cosas de ahí. A mí lo que más me gustó de todo lo que saqué de ahí es como toda la información, creo que a todos los que estamos acá nos gustan los medios, sobre el tema de las revistas femeninas de esa época. Los años 60 son la década como de oro de las revistas femeninas en Argentina. Y las revistas femeninas nos dan mucha info de lo que pasaba, teóricamente, de las cosas que se pensaban sobre el tema. ¿Pero es un reflejo de lo que pasaba? Eso es interesante. Nunca es un reflejo lineal, digamos. Necesitas la mirada de un investigador que contrasta lo que se publica en esas revistas con otro montón de cosas. Entonces, por ejemplo, puede encontrar que de las revistas que había, algunas revistas estaban mucho más destinadas a ciertas clases sociales y reflejaban la moral de esas clases sociales. Y otras estaban destinadas a otras clases sociales o incluso a distintos segmentos políticos. O sea, por ejemplo, la revista que era la revista de la clase alta en ese momento y también una revista bastante conservadora, era la revista Para Ti, que de todas estas revistas es la única que más o menos hoy reconocemos las personas vivas. Y, por ejemplo, en Para Ti, en un momento el consultorio sentimental lo respondía un cura. Es espectacular. Era humorístico la revista. Muy bueno. No, 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 ¿sabes lo que es? O sea, ella tiene fragmentos de eso. Es espectacular. ¿Se imagina las respuestas? Las chicas escriben y contesta el cura. ¿No? Es hermoso. Es hermoso. Por supuesto que... Otra persona que no tiene relaciones... Nunca. No sexo, afectivas, profundas, con nadie. Pero es la autoridad máxima en lo que respecta a todas tus decisiones sexuales. O sea, eso para que vean un extremo. Después había otras revistas, una revista que es muy famosa también de esa época, que duró pocos años, pero fue famosa por lo transgresora que era más o menos, era la revista Claudia. Sí. Una revista de los 60. Llegó a existir en nuestra época también. La tengo muy presente, no sé si... Cuando eran chicos, sí. Pero en los 80 estaba Claudia. Creo que llevó hasta los 80. Sí, 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 sí. Duró un quiempito, pero fue una revista como muy emblemática, porque justamente, digamos que en un extremo ideológico podía situar para ti, y en el otro extremo podía situar a Claudia, que era, se autodenominaba la revista de la mujer moderna. ¿No? Y ahí tenías otras cosas. Y lo que es interesante que señala Isabela es que, digamos, una cosa que uno ve es que los consultorios sentimentales de las revistas eran donde aparecían las cosas más jugadas. Como que no iba a aparecer una nota sobre, por ejemplo, tener sexo con un hombre casado o algo así, o una relación con un hombre casado, pero por ahí algo así podía llegar a aparecer en un consultorio sentimental. ¿Por qué? Porque como lo pones en la boca de la persona que escribió, mandó una carta, y no de ninguna periodista que firma, hay como otra libertad. Con lo cual, la hipótesis bastante clara es que muchas de esas consultas se inventaban para poner ciertos temas sobre la mesa. Bien. En un espacio que era más seguro. ¿No? Entonces ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, consultas sobre sexo prematrimonial. ¿No? Y una cosa que ella va rastreando es cómo va cambiando eso. Pero la consulta era, la gente, las mujeres preguntaban si estaba bien o estaba mal. Sí, podían ya. ¿Preguntas morales? Muchas veces eran preguntas morales. En general, sí. En general eran preguntas como, o preguntas del estilo. Bueno, mi madre dice que tengo que hacer tal cosa, pero mi corazón dice, bueno, piensen que el lenguaje era ese en esa época, ¿no? Pero mi corazón dice tal otra cosa. Entonces, una cosa que, por ejemplo, Isabela señala, es que a medida que pasan los sesentas, los setentas, pero sobre todo a partir de los sesentas, vamos viendo cómo las respuestas de la periodista que contesta pasan de ser, escuche a su madre a escuche a su corazón. ¿No? Como que empieza a legitimarse eso. En otro lado está escucha al cura, nunca nos olvidemos. El cura, el cura, sí, no. En la revista del cura no existía ni la madre ni el corazón, solamente el cura. El único que tiene razón es el cura. No, y también una cosa que es bastante interesante es cómo también en las revistas de los sesenta empiezan a aparecer también, digamos, temas que tienen que ver con otras transgresiones, ¿no? No solamente con la sexualidad, sino también, por ejemplo, animarse a hacer algo que tu marido no quiere que hagas, ¿no? Como todos esos temas los metían ahí en el consultorio porque nadie lo firmaba, entonces iban filtrando ahí un montón de cosas que hoy las vemos y decimos, ok, acá estaban haciendo una agenda setting, que después, por eso es muy llamativo que las notas de las revistas son mucho menos progres, digamos. Ese es el espacio siempre más progre de la revista. Y ahí es donde vamos viendo eso. El sexo prematrimonial es uno de los grandes temas, pero también recordemos que el discurso en esa época, en los sesenta, cuando empieza a aparecer la idea del sexo prematrimonial como algo posible para las mujeres comunes, y estoy hablando de las mujeres comunes, porque cuando decimos los sesenta muchas veces pensamos en hippies, pensamos en chicas... Eran la minoría. Esa es una minoría muy minoima. Entonces, digamos, las chicas que vivían el sexo con una libertad, como lo entendemos hoy, eran muy, muy pocas. Pero sí empezó a aparecer el discurso. Y además eran señaladas. Por supuesto que eran señaladas, o sea, iban de sus casas y hacían vidas bohemias que no se parecían a las vidas de las chicas comunes. Pero lo que sí empezamos a ver es que aparece el sexo prematrimonial para las chicas comunes como una entrega por amor, lo que se entiende incluso como una prueba de amor, ¿no? Que uno podría decir que hoy no nos parecería muy feminista la idea de entregarte como para probar tu amor. Porque a veces ni siquiera quede claro que ellas tengan ganas. A veces es raro, ¿no? Como la línea es un poco light. Como mi chico pide esto, ¿qué hago? Y vos no sabés qué aconsejarle. Porque es como ahí, en el fondo está bien, sé libre, pero a la vez estás diciendo mi chico pide esto. Lo que vos quieras. No, es difícil saber si existía el deseo o no. Exacto. Porque la sociedad les pegaba. Porque a la vez también vos también querés y decís mi chico quiere esto, pero a la vez yo también lo quiero. Pero tanta información sobre ella que en un momento te olvidás qué deseas también. Por supuesto. Y también todavía está muy cruzada la idea de que eso era realmente algo grave y que podía incluso volverte una chica que después nadie iba a querer casarse con ella. Digamos que te podía perjudicar incluso con ese chico porque la respuesta muchas veces de algunas... Algunas veces la respuesta es y tenga cuidado, porque aparte les hablan siempre de usted, ¿no? Y tenga cuidado porque tal vez ese chico que hoy dice que quiere esto después de obtenerlo ya no lo quiere más, ¿no? O sea, como esas respuestas que... Entonces tenelo vos como un preso ahí. Exactamente. Cásate primero. Empieza a aparecer ese discurso. Porque el que goza del sexo es él nada más. Vos no. Por supuesto, no. Eso sí es importante. O sea, aparece el sexo prematrimonial pero siempre aparece relacionado para las mujeres con el amor, la entrega por amor y la prueba de amor. No aparece todavía el discurso de la idea del goce por el goce o del placer por el placer o del sexo como libertad. No aparece en los 60 para, reitero, en las revistas masivas para las mujeres comunes. Sí, por supuesto que son discursos que sí circulaban en otros lugares y en otros registros. Pero acá empezamos a ver ese resquicio que se abre no solamente del sexo prematrimonial sino también de distintas decisiones que se pueden tomar al margen de los maridos y de las madres. Porque lo que notas en esos consultores sentimentales es que las autoridades son esas. El marido y la madre también. Qué libertad, ¿no? Qué marcadora de punta. Si no está el cura. Gracias, Tamara.